Así como lo oye, estudiantes de secundaria, 12 años, cuando podrían estar aventándose una cascarita, o no sé, a lo mejor estoy, estoy soñando, ¿no?, de cómo eran los tiempos de antes, pero bueno, los chavitos de 12 años, en vez de pensar en eso, en divertirse de manera sana, pues sí lo estaban haciendo y se estaban, se la estaban pasando bomba, pero con brownies, con marihuana, imagínense, se intoxicaron evidentemente, y a lo mejor ya ni les quedaron ganas, para volver a repetir el pachangón, ¿no?, Brian, que tenían ahí adentro de la secundaria federal, 11, buenas tardes. Gracias, Lucero, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio nuevamente, pues es lo que comentábamos hace unos instantes, fíjate que estos estudiantes, pues al menos, algunos siete resultaron intoxicados en primera instancia, y pues tuvieron que regresarlos a sus casas, debido a que se sentían mal, mira, presentaban vómito, mareos, algunos de ellos, pues pérdidas del apetito, en algunos otros casos, pues tenían más hambre, y además, algo de sed y boca reseca. Esto, pues habría preocupado a algunos padres de familia, que al momento de que estuvieron revisándolos, pues todos tenían los mismos síntomas. Hablaban de una intoxicación, llevaron, pues a uno de ellos al médico, y pues les mencionó que, pues estos jóvenes habían consumido algo de droga, debido a que les hicieron un antídope, ni es que en esta edad, Lucero, pues solamente estos estudiantes están más en peligro de poder tener alguna adicción. Fíjate que una mamá de un joven de tan solo 12 años de edad, que te comentaba que consumió estos brownies, fue la que interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado, debido a que, pues en primera instancia, pues habrían sido solo siete Lucero, y que posteriormente, pues se sumaron algunos otros más estudiantes, dando un total de 11 adolescentes, los que habrían consumido, pues estos brownies. Ninguno de ellos quiso dar detalle de quién se supone que se los había dado, porque, pues mencionaban que sí, un adolescente, pues se los había ofrecido, y que, pues ellos fueron los que los probaron. Esta secundaria queda en el fraccionamiento Santanita, hasta donde, pues habrían llegado a lo que sabemos las autoridades ministeriales, para tratar de investigar un poco más acerca de este caso, debido a que la madre de familia que interpuso la denuncia, pues reportaba que las autoridades no le habían hecho, pues nada de caso en esta situación, te estoy hablando de autoridades educativas. Y es que también en días pasados, Lucero, si tú recordarás, a través de tu programa, nuestros compañeros reporteros, pues mencionaban acerca del reporte de drogas que se pudiera tener en algunas escuelas, y que las autoridades decían que no, que no les habían reportado absolutamente nada. Pues bueno, con esta investigación, y obviamente con la denuncia presentada por esta madre de familia, pues se abrió precisamente, pues esta carpeta, dando cuenta de que efectivamente, pues había algunos estudiantes que estaban, pues tratando de hacer esto. A ver, le realizaron una prueba de antidopaje, y esas no mienten, ahí decía, positivo a marihuana. Y entonces ya cuando empiezas a investigar al chamaco, resulta que sí, pues un compañerito, se le hizo fácil, llevó estos brownies, tal vez se los vendieron, o tal vez de cotorreo, o igual y hasta se cooperaron, y dijeron, ¿quién se avienta los brownies? Pues yo mero, o yo voy y los compro. Y entonces se les hizo fácil, se empezaron a echar sus brownies con premio, y resulta que terminaron muy intoxicados. Así es, y que pues esto, como ya te comentaba, pudo ser perjudicial si es que hubieran consumido, pues más de uno, porque pues pueden, si de por sí resultan intoxicados, pueden hasta perder la conciencia por la forma en la que ocurren las situaciones. Pero sí es lamentable lo que ocurrió en esta secundaria. Y lo que uno se pregunta es cómo llegaron esos brownies a la escuela. O sea, a lo mejor entraron camuflajeados en que se trataba de un alimento, que se trataba de un postre que se iban a echar en el receso, y resulta que sí, nada más que no tenía lo que contiene cualquier otro brownie común que comprarías en cualquier panadería.